La gente dice que las fotografías no mienten, las mías lo hacen. David LaChapelle. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Hola, muy buenas, bienvenido al curso de fotografía callejera. En este vídeo vamos a hablar de los reflejos. Seguramente habrás visto fotografías en las cuales hay fotógrafos que aprovechan charcos para reflejar algunos edificios o alguna presencia humana, luego le dan la vuelta y queda curioso. Lo hemos visto en numerosas ocasiones y lo vamos a seguir viendo. Bueno, es un ejercicio que gusta y que no está de más el practicarlo. Ya sabes que cuanto más practiques, lo vas a convertir en un acto instintivo. Pero recuerda que se trata de hacer fotos diferentes. Si todo el mundo vamos a hacer fotos de charcos y luego le damos la vuelta, pues es como la típica fotografía en la cual fotografiamos a una chica que lleva una camiseta de rayas en un paso de cebra. Otra fotografía que hemos visto millones de veces. También habrás visto que hay gente que utiliza los reflejos de escaparates para hacer su fotografía. Yo soy fan número uno de una fotógrafa que vive en Madrid que es una fenómena haciendo esto. A mí se me da algo regular. Voy a poner por aquí el enlace para que veas en mi vídeo de YouTube de quién estoy hablando. Y hay fotógrafos que se le da muy bien el reflejar a personas que están fuera de plano y combinarlas con una persona que tenemos enfrente de nosotros. He de reconocer que yo he practicado estas tres técnicas que te he dicho en numerosas ocasiones y que de vez en cuando todavía sigo utilizando. Como te vuelvo a decir, cuanto más practiques antes, lo conviertes en un acto instintivo. Pues eso no deja de ser creatividad en la fotografía callejera. Pero en este vídeo te quiero hablar de cómo utilizo yo los reflejos en mi fotografía callejera. Hay una cosa que llevamos siempre con nosotros y es el teléfono. Y es lo que utilizo yo para hacer un poquito de fotografía callejera. El teléfono nos va a ayudar a dividir el encuadre. Acuérdate de la lección que tuvimos por ahí de cómo dividir el encuadre y lo que conseguíamos. Vamos a conseguir diferentes escenas a un lado y a otro de la fotografía. Pues con el teléfono podemos dividir muy bien el encuadre y podemos conseguir diferentes escenas a uno y otro lado de la fotografía y hacer que el espectador se quede un rato mirando como diciendo, ¿y esto cómo lo ha hecho? ¿Te acuerdas que en los primeros vídeos hablábamos de cuál es la mejor cámara para la fotografía callejera? La mejor cámara para la fotografía callejera es la que tengamos en ese momento. Pero que cuanto menos pese, más se va a sacar. Cuanto más se saca, más se practica. Y cuanto más se practica, más se aprende. Y cuanto más se aprende, más fotos quieres hacer. Y para esta lección de cómo conseguir reflejos gracias a tu teléfono, cuanto más pequeña sea la cámara, va a ser muchísimo mejor. Porque si tienes una muy grande y muy pesada, y si tienes que sostener la cámara con una mano y el teléfono con otro, al final como que te vas a cansar. Esto es tan fácil como coger tu cámara, saber qué es lo que quieres fotografiar y buscar un reflejo con tu teléfono. Bien, puedes poner tu teléfono en posición vertical, vamos a llamarlo, o en posición horizontal. Total, que al final tu teléfono, la pantalla de tu teléfono, va a reflejar cualquier historia que no está frente a nosotros. Mira la siguiente foto, que fue de las primeras que hice con esta técnica. ¿Cómo puede dar lugar a que el espectador se confunda? A que el espectador piense como narices si ha hecho esta fotografía. ¿Recuerda que no solo fotografiamos para nosotros, sino también para el espectador? Si el espectador se queda un rato mirando nuestra fotografía, al final va a hacer que nuestra fotografía guste, que sea distinta. En el ferry que tengo que coger todos los días desde la isla donde vivo hacia Hong Kong, pues había una persona, creo que era una señora, que fotografié. Y con el teléfono estaba buscando un reflejo de ese bote, de ese yate, que nos adelantaba por la izquierda. Y queda esta fotografía, que es un poquito curiosa y sobre todo distinta a las demás. O como esta fotografía, que seguramente la hice el mismo día, en la cual no puse el teléfono ya en paralelo, sino que puse el teléfono un poquito en ángulo, para conseguir fotografiar lo que había enfrente de mí, y luego encontrar otro reflejo, que es el que abarca la mayor proporción de la fotografía, como te señalo ahora. Son fotografías muy fáciles de hacer. Son fotografías que no son agresivas. No te enfrentas al sujeto de cara a cara, sino que parece que estás haciendo otra historia. Y son fotografías que van a gustar al espectador. Son fotografías que te van a hacer muchísimo más creativo. Y lo más importante es que son fotografías distintas. Y lo distinto siempre gusta. Juega con el reflejo que te da tu teléfono. Puedes poner tu teléfono, como hemos dicho, en horizontal, en vertical, un poquito en ángulo, viendo por la parte superior del teléfono lo que queremos fotografiar, o viendo por la parte inferior, como la fotografía que te estoy mostrando. Pero juega con tu teléfono. O ya no busques un reflejo, sino que enciende la cámara de tu teléfono, y la utilizas también para confundir al espectador. Haces una fotografía de lo que está proyectando o enfocando tu teléfono móvil, y la usas para engañar al espectador. Te pongo unas pocas imágenes para que veas el resultado, y te animo a que practiques. Es una muy buena forma de salir de la rutina, es una muy buena forma de fotografiar diferente, de llegar a casa con resultados, unos resultados que vas a acabar encantado con ellos. Sé selectivo, sé creativo, y sé un poco provocativo con tus imágenes. Nos vemos en el siguiente vídeo, de la creatividad, de la fotografía callejera, y ya sabes lo que te voy a decir. ¡Chch! ¡A darle duro!